Dice Yo solté los malos coros y me quité de todos los cueros Nada más pa' no doblarte, ya Escuché que tú me quieres Fue sentir que tú eras mía Aunque al final te lo inventaste Me dijiste que era más mía que tuya Y yo dejando que tú también la fluya No hay forma que esto se reconstruya Al final te saliste con la tuya No te niego que me hiciste sentir cabrón Mientras estabas pero duro poco Y ahora los demonios vienen a mi habitación Preguntándome si ya no quiero Prendí flores de la verde porque me dolía No vete y estando débil quería saltarme el pro Y entre el humo y todas las notas Como quiera vi tu cara porque ni eso pudo borrar el primer Y eso me borró ese primer beso Ok Puede que la culpa sea mía Yo te di todo de mí sin saber si tú lo querías De ti yo estaba emperrado como el Mario de Rosalía Pero mi rosa siempre la lía y eran solo fantasía Cuando más pensaba que era mía me mentía En ti tu befe creía en cosas que no veía Pero el que no ve no siente y yo te veía todos los días Saca cuenta y dime quién sentía más No te buscaba por necesidad Te busqué porque me dio pa' ti Pero el dolor a quien le dio fue a mí Te quería decir que al final No te buscaba por necesidad Te busqué porque me dio pa' ti Pero el dolor a quien le dio fue a mí Te quería decir que al final No te niego que me hiciste sentir cabrón Mientras estabas pero duro poco Y ahora los demonios vienen a mi habitación Preguntándome si ya no quiero Prendí flores de la verde porque me dolía novedad Y estando débil yo me salté el proceso Y entre el humo y to' la nota como quiera vi tu cara Porque ni eso pudo borrar el primer Y eso me borró ese primer beso Ok Mi gente Dale una regola en la casa Will H.D. en la casa Esto es pa' ustedes Esto es pa' que ustedes sufran conmigo Pa' que ustedes se enamoren conmigo Que agarren una botella y le den hasta abajo Porque aquí lo que vamos a llorar Entonces Esto es del corazón pa' ustedes El próximo tema que vamos a hacer Se llama Interestelar No ha salido Pero es pa' que ustedes se lo disfruten Ok Ya Dice Ya Ya probé Sentí en otra persona lo que por ti yo sentía Beso en otra boca y ni se me pare Coño ya me dio otro humo y sabía que te llamaría Y que no contestaría Baby en verdad mala Y te llamaba Pero no me contestaba Yo quería volver a que me besara Como antes Tú estás bien La misma está afectando más que antes Porque Tú eres el recuerdo que no se me olvida Me dejó marcado cuando te tenía arriba Hicimos un pacto que era de por vida Y ahora tu cara a mí no se me olvida Yo no sé cómo cerré estas heridas Dice Yo no sé cómo decirte que pa' mí no es suficiente Las veces que lo hicimos se quedaron en mi mente Tratando con dormirme ya no quiero estar consciente Que es difícil enseñarle a amor a alguien que no siente Duele que pecate de cínica Sabiendo que pa' mí era única La gente pregunta por ti Nuestra relación era pública Lo de nosotros era épico No se puede ni calificar Éramos como un científico Hacíamos demasiada química Me dejé llevar De tus recuerdos De tus gemidos Yo no te he olvidado Por más que he querido Al final la nota me dio pata contigo Y te llamaba Pero no me contestaba Yo quería volver a que me besara Como antes Tú estás bien A mí me estás afectando más que antes Tú estás bien A mí me estás afectando más que antes Toda esta mierda Toda esta mierda Ok El próximo tema que viene se llama Vive Vibras Yo espero que ustedes se lo disfruten Ese tema sale del corazón ¿Cómo dice eso? Dice Oye A mí no me ha tocado Nada más difícil Que dejar de verte Pídeme lo que tú quieras Pero no me pidas Que sea más fuerte Porque Me ha hecho mucho daño El no tenerte El no tocarte Pa' mí es imposible Teníamos ese no sé qué Que no era reemplazable Pero por favor Si un poco más Y si estábamos tan bien Porque fue que se dañó Y yo decía que eras tú Y tú decías que eras yo Yo daba todo en mí Y tú también pusiste esto Y como es que ahora no funciona Algo que siempre Pero qué problema Pensé que esto no iba a dolerme tanto Pero ya voy por el tercer tema Tú eras mi princesa Mi componente Siempre la primera Pero qué problema Ok Teníamos una vibra demasiado cabrona Pero lo que se esforza mucho no funciona Me cansé de buscar una tú en otra persona Ya ningún culito nuevo me emociona Y yo me desesperé Hice el antónimo de y que de no buscaste Y ahí fue que la caqué Ya, ya, yo no soy bueno olvidando lo que me hace feliz Pa' no mentala a usted Y eso tú lo sabes Que tú eras mi loca Contigo era el cielo Mío no era de boca Pasaron muchas cosas Al final ya no me importan Quisiera olvidarla y no se siente bien Y eso tú lo sabes Y eso tú lo sabes Que tú eras mi loca Contigo era el cielo Mío no era de boca Pasaron un par de ojos Al final ya no me importan Quisiera borrarla y no se siente bien Yo decía que eras tú Y tú decías que eras Yo daba todo en mí Y tú también pusiste esto Y como es que ahora no funciona Algo que siempre funcionó Pero qué problema Pensé que tú no ibas a doblerme tanto Pero ya voy por el tercer tema Tú eras mi princesa Mi componente Siempre la primera Pero qué problema Pero qué problema Ok Es un buen verdad Se dieron un trago ya Se dieron un trago Delen hasta el fondo A la roca Delen hasta allá Porque ahora vamos a pasar Para el lado de lo bonito Ahora nos vamos a enamorar Ahora vamos tú sabes Agarran a sus chicas Que están al lado Y ven Escucha esto Oye como dice Todo el tema que vamos a hacer ahora Se llama desinterés Pueden escucharlo Que está disponible en todos lados Oye como dice Está de más de sí Que ya yo cambié de decisión Es que tú eras más difícil Que la situación Tú eras una para limpiecita Como de televisión Y ahora me dan otro otro pantalón Y es que ella Tiene un piquete que me da Y esa cintura No la cambio por Otra No cualquiera en esa cancha Boca gran Tota Pierna gran Tota Tiene un piquete Que me da nota Y esa cintura No la cambio por Otra No cualquiera en esa cancha Anota Boca gran Tota Pierna gran Tota Yo me aspeché de su desinterés Ya Se va a virar Todo lo que sube al internet Ella Es como lo que yo soñé Pero mejor Hasta sin practicarlo Ella es superior Me da nota Eso se me nota Me da un subión de pinga Cuando arriba me rebota Ella Es una para La encontré Y no busco otra Aunque si la buscara Sería ella con otra ropa Y si Tú puedes hablar lo que Pero pa' mí Ella va a ser la primera Tú me dejaste Demasiado roto Y a mí Tiene un piquete Que me da nota Y esa cintura No la cambio por Otra No cualquiera en esa cancha Anota Boca gran Nota Pierna gran Nota Y esa parita Medio un break Me la estoy comiendo el day La repito Files veces Como el tiempo Dejarla en shake En verdad Ella el final Se lo dije con DJ No trancamos a botanota Con un perrito de fake Y Esta orden te dio restón Olvídate de mí No me saludes Si me ves por ahí Que ya yo no estoy en ti Ya Que ya yo no estoy Que ya yo no estoy Ya no Que ya yo no estoy Yo no estoy en ti Que ya yo no estoy Que ya yo no estoy Ya no Que ya yo no estoy Yo no estoy en ti Tiene un piquete Que me da Y esa cintura No la cambio por Otra No cualquiera en esa cancha Anota Boca gran Nota Pierna gran Nota Tiene un piquete Que me da Otra Y esa cintura No la cambio por Otra No cualquiera en esa cancha, boca grandota, pierna grandota. Yeah. OK. Oh, 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 oh. Bien eres loca. Bien eres loca. Tengo ganas de verte, pa' mí era el final. Y es normal, tu carita no miente. Yeah. Esto no se lo dejo a la suerte. Esa shorty me fundió, yeah. Esa shorty me fundió, yeah. Es que en verde ya está el tiempo. Esa shorty es mi loyal. Esa shorty me fundió, yeah. Esa shorty me fundió, yeah. Es que en verde ya está el tiempo. Esa shorty es mi loyal, yeah. Me fundió esa shorty. Quien no funde nada más de ver ese body. Ay, no te hagas, mami. Súbeme a tu story. Pero la foto en que los ojos no quedan rojos Ferrari. Sin importar qué hagas, sabe buena. Estaba vacío y esos ojitos me llenan. Tu país sabe y ahora todo es un problema. Por el sonido, los tatuajes y la cadena. Pero shorty yo quiero hacerte de... Si me lo dices lo podemos hacer a tu modo. Borra los tigueres porque después hay bobo. Tú sabes qué pasa cuando te robo. Y no vamos en una más. Ya, ya, ya. Y no vamos en una más. Y no vamos en una más. Y no vamos en una más. Dice... Esa shorty me fundió, yeah. 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 El tema que viene a continuación Ustedes ya lo conocen Creo, espero Lo van a conocer si no lo conocen Se llaman a mí Este tema es para escucharlo en la playa Pero lo vamos a llevar a la casa Ahora se lo vamos a poner en el hogar Para que lo escuchen tan bien Entonces Este tema dice Ya Vamos a dejarnos llevar No sé si nos vaya bien o mal Pero yo estoy dispuesto a experimentar Si nos vamos y dice que lo acepta Pues entonces más detén otra propuesta Ya Pa' que no vayamos en una nota Rulín que no suba y arribota Yo te veo y se siente otra cosa Ya tú me pusiste las esposas Tú me dices y nos vamos Exótica como la que quemamos Coño loca yo estoy en tus manos Me tiene caliente como si es verano Tú eres la baby que a mí me da nota Te veo y tú me subes y me subes y arriba Ay, 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 oh Me voy en una sinuetta Tú estás de todo Contigo se me va el control Tú eres la baby que a mí me da nota No te veo y tú me subes y me subes y arriba Y arriba Ay, 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 oh Me voy en una sinuetta Tú estás de todo Contigo Contigo Mami, vámonos Rulín tú y yo Contigo los gato to Una dosis de esa queda to Que el doctor nos recetó No escoto ramas si nos perdemos Tengo algo aquí pa' los dos En el bloque suena que soy mujeriego Pero el timón se me da Yo no Tengo algo aquí pa' los dos Contigo Y esa nalga tan falla Vamos a hacerlo en la playa Hoy me quedo contigo Hasta que el sol se falla Tú eres la baby que a mí me da nota Te veo y tú me subes y arriba Ay, 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 ayú Me voy en una si no estás De todo Contigo se me va Vamos a avivarla, vamos a avivarla, vamos a avivarla Dos muchachones metan manos que yo me dejo llevar Dice, vamos a dejarnos llevar No sé si nos vaya bien o mal Pero yo estoy dispuesto a experimentar Si nos vamos y dices que lo acepta Pues entonces más te tengo otra propuesta Dice, dice Pa' que no vayamos en una nota Un link que no suba y arriba Yo te veo y se siente otra cosa Ya tú me pusiste las esposas Tú me dices y nos vamos Exótica como la que quemamos Coño loca, yo estoy en tus manos Me tiene caliente como si es como dice Tú eres la baby que a mí me da nota Te veo y tú me subes y arriba Ay, 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 ay Me voy en una si no estás tú De todo Contigo se me va el control Tú eres la baby que a mí me da nota Te veo y tú me Ay, 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 ay Ay, oh, me voy en una si no estás tú, de to'o, contigo sé, mami, vámonos. Rula y tú y yo, contigo lo gasto to'o, una dosis de saque datos, que el doctor lo receto. Pueco dos ramas y nos perdemos, tengo algo aquí pa' los dos. En el bloque suena que soy mujeriego, pero el timón se me da, yo no doblo, contigo es que corro. Namás con to', de una empieza el chorro, y esa nalgata, vamos ceruelas. Hoy me quedo con, hasta que el sol se vaya, que a mí me dan nota. Te veo y tú me subes allá arriba. Ay, 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 yo, me voy en una si no estás tú, de to'o, contigo se me va el control. Y ustedes saben mi gente Pasen buenas, disfruten, repítanlo Siganlo escuchando, de Luna Record Will HD Esto es por ustedes Desamor Te veo y tú me subes Ay, 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 ay Ay, yo Es que tú estás Te doy Tú eres la baby Que a mí me lo anotas Te veo y tú me subes Ay, 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 ay Ay, yo Que tú estás Te doy Contigo se me da el control Ya Hay que cerrarlo con un aplauso Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que bueno Que bueno, que bueno, que bueno